La fórmula del Ejecutivo para mejorar la enseñanza y reducir una tasa de abandono escolar que dobla la media europea pasa por ampliar el margen de maniobra del Gobierno sobre los contenidos lectivos. Decidirá sobre el 65% de ellos, 75% en el caso de las comunidades sin lengua propia. 10 puntos más que ahora para controlar unos planes de estudios en los que las asignaturas básicas, matemáticas, ciencias, lengua e inglés saldrán reforzadas frente a las optativas que dispondrán de menos horas. Además, se adelanta un curso la elección de itinerarios formativos. En tercero de la ESO, los alumnos ya podrán elegir si se decantan más por las letras o por las ciencias y también si prefieren continuar con bachiller o con un FP. Se crea una nueva formación profesional bautizada como Básica, de dos años obligatorios, que luego se podrán continuar con un FP superior. El objetivo, disminuir las diferencias entre comunidades a través de una reforma que el ministro mantiene, no supondrá una recentralización de la educación, ya que la capacidad de gestión seguirá en manos de las autonomías. Pero el abandono escolar no es el único problema. Una de las prioridades también es mejorar los resultados. Con esta premisa se implanta una de las medidas más polémicas, las evaluaciones a nivel estatal al final de cada ciclo y que serán obligatorias en la ESO y bachillerato para obtener el título, sustituyendo en este último caso a la actual selectividad. Un instrumento de evaluación que permitirá comparar resultados entre centros y comunidades. Una competencia, dice BERT, sana gracias a una ley, la séptima de la democracia, que también dará más autonomía pedagógica a los centros y que incluye la promesa electoral del PP de sustituir ciudadanía por educación cívica.